Cuba Información El presidente Barack Obama nos dice y la prensa lo repite que aboga por los derechos civiles de la población de Cuba y que trabaja para que ésta tenga los mismos derechos democráticos que la de Estados Unidos. Sería bueno entonces que Obama explicara al pueblo de Cuba el funcionamiento de algunas de las leyes de Estados Unidos. Por ejemplo, la conocida como Ley Lugan, que dice Cualquier ciudadano de Estados Unidos que desarrolle correspondencia o relación con cualquier gobierno extranjero en relación con cualquier disputa o controversia con Estados Unidos o para derrotar las medidas de Estados Unidos, será multado o encarcelado. La pena, hasta tres años de prisión. Pasemos a la Ley de Seguridad Interior de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si Cuba aplicara una ley similar a quienes considera agentes de una potencia extranjera, es decir, a los llamados disidentes, ya que cobran de los fondos federales norteamericanos? Pero no solo eso. En el Código Penal estadounidense hay numerosos artículos que sancionan la misma actividad que hoy lleva a cabo esta disidencia cubana. El párrafo 2385 prevé una pena de 20 años para cualquier persona que preconice el derrocamiento del gobierno o del orden establecido en Estados Unidos. Y el párrafo 954 una sanción de 10 años de prisión para quien emita falsas declaraciones con el objetivo de atentar contra los intereses de Estados Unidos en sus relaciones con otra nación. Sería interesante que Obama o alguien del equipo que la acompañará en su próximo viaje a la isla respondiera a las preguntas que suscita la hipotética aplicación de estas leyes en su proyecto de una Cuba democrática. Pero entre centenares de periodistas de todo el mundo que llegarán a la isla, ¿habrá quien se las haga?